Buenas noches, si os metéis en oficina vais a encontrar un programa que se llama Base LibreOffice Base, que me debería salir pero no me sale, sí, sí me sale Esto es una base de datos La base de datos, si antes era importante, ahora son más importantes todavía Todos los datos que veis en internet están en una base de datos Todas las publicaciones de Instagram son el resultado de una base de datos Una base de datos tiene campos, ¿vale? ¿Cuántas publicaciones se pueden hacer por una en Instagram? ¿Millones? Pues cada una es una fila en una base de datos ¿Qué tiene? ¿Quién lo publica? La foto El texto que tenga la foto ¿Qué más? ¿Quién le ha dado me gusta? ¿Qué más puede tener? Un enlace Tiene mil millones de cosas, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer, crear una base de datos nueva Sí Siguiente Sí, registrar por mí la base de datos Finalizar Y voy a hacer una base de datos muy simple De, le voy a poner un nombre Le voy a poner una carpeta Que le voy a llamar BD de base de datos Y le voy a llamar Alumnos ODB En la extensión Office Database Tu modo que será Quiero creer U que sí que se ve esto, ¿no? Esto no lo quiero Voy a hacer una cosa, ¿vale? Es que si no, no vaya a ver Y no tengo ganas De que no veáis Por lo menos que veáis algo Venga Vamos a tener que llamar aquí a Jiménez Crear tabla en modo de diseño Yo sé que en la última hora estáis cansados igual que yo Pero lo que hay A veces cuando vayáis a trabajar No vais a tener ganas Voy a crear una tabla Está el nombre del campo Y el tipo de campo Voy a crear una tabla de alumnos ¿Qué? Eso digo yo Nombre del campo Código alumno ¿Es un texto? Sí Va a ser un texto ¿Qué datos voy a guardar a un alumno? Apellido Alumnos Nombre Alumnos Es interesante Saber la fecha de nacimiento FECNAC Alumnos Y esto no va a ser un texto Esto va a ser un Tiene que haber fecha por aquí Fecha No quiero meter muchos datos Solo quiero que entendáis lo que es una base de datos Venga, ¿qué más datos podría tener el alumno? El curso El domicilio Sí, el domicilio eso sí Pero vamos a escribir mucho para nada ¿Eh? Ya tengo la fecha Tengo el año Lo puedo calcular El curso Eso va a ser un texto también Ya está No quiero meter muchas cosas ¿Vale? He creado la base de datos Yo creo una tabla Y la voy a rellenar ¿Dónde se rellena? Ah, me falta una cosa Código alumno Le voy a dar aquí La quiero guardar Así que no me la pongo Pues alumno ¿Qué le pongo? ¿Alumno? ¿Alumna? ¿Cómo le pongo? Alumnos No hay claves principales ¿Quiere que haya una clave principal? No Le voy a poner yo la clave Índice Único Código alumno Clave principal Aquí era Vamos a ver Imagínate que Estoy yo José Luis Erobirse Y hay otro José Luis Erobirse En Cuenca O en Madrid Me da igual Donde sea ¿Cómo distingo? Y yo tengo Yo mato a alguien Y ahora vienen O el otro Mata a alguien Allí en Madrid Y ahora vienen a mí A detenerme El apellido El mismo La foto La huella dactilar Por eso en el DNI Va la huella dactilar Y además hay un número Entonces el número Es lo que lo identifica Vosotros tenéis un número De alumnos También ¿Vale? Que es lo que lo identifica Por si De la casualidad Que dos personas Se llaman igual Que hay dos María Martín Que hay una profe Y una alumna Tienen un DNI distinto Porque si no ¿Quién es la profe? ¿Quién es la alumna? ¿Quién tiene que dar clases? ¿Quién cobra? Bueno Es importante ¿Cómo relleno esto de datos? No me acuerdo Voy a cerrar esto Mira Tenía aquí La tabla alumno Lo veo, ¿no? Lo veis irregular O está muy chico Le voy a hacer doble clic Es lo único que vamos a hacer hoy Crear una tabla Y meter datos Venga Código alumno Alumno número uno Apellido Os meto a ustedes No que os conocen Vilches Víctor Fecha de nacimiento 21 de septiembre Del 72 Yo se salgo cuando es mi cumpleaños Para regalarme algo Curso Venga Estoy en cuarto de eso Y ya está Le voy rellenando Alumno 2 El apellido Marcianolo Apellido Manolo Gutiérrez Gutiérrez Nombre María María Gutiérrez Nacimiento 15 de marzo De ¿De qué año? No ve No ve Que sea de Que esté en la eso ¿Tú de qué año eres, Rubén? De 2008 Joder, qué bien soy yo Venga Venga Está en tercero de eso Venga Alumno 3 Valente Masete No ¿Qué? Masete Valente Pero eso es el nombre El apellido Alma ¿Arma? Valente Esmí Valente apellido Valente Esmí Valente Yo tenía un compañero Que se llamaba Que tenía de apellido Guerrero Valiente Marcelo Por ejemplo Que nombre más chulo O sea Guerrero Valiente Se llamaba José Luis Como yo José Luis Guerrero Valiente Y yo Me ha quitado Todo Otro alumno más Si yo le pongo Si yo le pongo un 3 aquí Me va a dar error Porque ya existe un alumno Que tiene la misma clave No puede haber dos alumnos Que tengan el número 3 Este tiene que ser 4 Valente Vale Vale ¿Por qué ponen mi apellido? Esmí Porque soy el patrón No Estoy grabando Vale Mi nombre es Tomás Espérate Tomás Martín Y Martín ¿La apellida es? Martín es Tomás Martín Tomás 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 Moreno Tomás Estoy buscando Espérate Tomás Rubio Rodríguez Tomás Tomás Rubio Castillo Tiene una chica Carmen Tirosa 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 Tercero de esos Ya está Ya he terminado Ya está Ya ha terminado Ya ha terminado Ahora lo vamos a hacer juntos Tengo que hacer juntos Tengo que hacer juntos Tengo que hacer juntos Tirosa